Después de 40 años promoviendo la concientización, la memoria colectiva, acompañándolos, enseñando a nuestros niños en las escuelas, porque esto fueron una serie de actividades que se vienen dando en el marco de este 2 de abril. Y decirles que estamos, como Estado presente, que los vamos a acompañar a través de la legislatura. Tenemos varias iniciativas y también muchas aprobadas, como declarar los héroes de Malvinas a quienes han fallecido. En este conflicto. También en cada ciudad cabecera poner un cartel donde diga a qué distancia estamos de las Islas Malvinas, porque dice a qué distancia estamos de distintas localidades y no tenemos presente que nuestras islas son nuestras y las tenemos que incluir. Enseñarle a los chicos, a los adolescentes. Y bueno, este es una caricia a los héroes de Malvinas, que llevaron adelante con tanto honor y gloria esa defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Y bueno, eso queremos hoy, rendirle homenaje, acompañar, estar junto a ellos y a su familia. Y yo, la verdad que estos sentimientos me atraen muy cerca, porque también tenemos de nuestras comunidades originarias que estuvieron en la guerra. Y realmente esto no tenemos que olvidar, de que lo tenemos que estar siempre presente, y más en nuestros niños, en las escuelas, porque ellos son nuestros héroes vivientes, caminan, están entre nosotros. Y qué mejor que la historia contada en primera persona. Por eso es muy importante estas actividades que se están dando en las escuelas primarias, en las secundarias, porque nosotros lo vivimos, somos de esa generación. Pero hay muchos chicos que desconocen. Y tenemos que conocer nuestra historia para quererla, para aceptarla y para decir siempre que las Malvinas son, van a ser y seguirán siendo argentinas.